Cuando se hace una composición, lo primero es saber cómo se van a componer, en dónde se van a poner los personajes. Y luego ya se hace la perspectiva en función de la puesta en escena. Ya están los personajes, entre más lejos están, los más chiquitos están. La referencia siempre es la altura de una figura humana, porque nosotros estamos siempre, es nuestra referencia. ¡Gracias!